Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis, traigo un vlog. Tengo mucha pereza de levantarme de la cama hoy. Es sábado 24 de agosto, son las 9 menos cuarto, y yo me tengo que lavar el pelo y me quiero ir a estudiar. Estoy en el pueblo, como veis esta no es mi casa habitual. Suelo estudiar de lunes a viernes, pero hoy voy a estudiar porque han subido una clase que me interesa bastante y, bueno, me apetece hacerla hoy. Así que me voy a lavar la cabeza y vamos a ir a estudiar. Me voy a sentar. Yo sabéis que en el pueblo tengo una casa familiar en la que vivimos todos, unas pintas que tengo. Pero como somos muchísimos ya y no entramos, pues mi hermana, mi cuñado, los tres niños, mi novio y yo, venimos aquí, que es un piso. No tiene jardín, no es una casa, pero bueno, no se hace el apaño para poder caber todos. Pero para estudiar, como aquí con los niños es imposible estudiar, pues me marcho a la otra casa, que la verdad ahora hay poca gente y me puedo concentrar muchísimo mejor. Así que nos vamos a lavar el pelo aquí, nos vamos a duchar aquí y nos vamos a ir a la otra casa a estudiar. Y me vais a acompañar. El día de hoy, no sé cómo se presenta, por la mañana voy a estudiar, luego comeremos en la casa grande, porque ahora mismo solo estamos mis padres, los niños y yo, porque mi hermana y mi cuñado tienen que bajar a Bilbao a un tema de un funeral. Así que nos quedamos nosotros con los niños y por la mañana me imagino que estarán con mis padres hasta la hora de comer para que yo pueda estudiar y a la tarde estarán conmigo. No sé si iremos a la piscina o qué haremos. Yo, si vamos a la piscina, no me meteré la cabeza, porque hemos ido a lavar el pelo ahora. Y luego a la noche tenemos cena con toda la cuadrilla de las que estamos ahora. No estamos muchos, pero bueno, pues los que estamos vamos a cenar en las piscinas. Así que eso os cuento. Me vais a acompañar. Siempre hago vlogs, hago pocos, y los que hago siempre son allí. Así que he dicho, ¿por qué no? Vamos a hacer un vlog aquí. Perdóname por la voz, porque entre que estoy recién despierta, que he dormido poco, que no quiero hablar muy alto. Y además, parece que tengo una voz ultra tumba. Pero eso, ayer me acosté más tarde porque ya nos acostamos tarde de por sí. Y encima las niñas me pidieron que les leyera el cuento antes de dormir. Y bueno, pues se hizo tarde. Así que estoy bastante, bastante cansada. Pero bueno, vamos a lavarnos el pelo rápido y nos vamos. Aquí tengo las cosas que utilizo para el pelo. Ya sabéis que estoy utilizando la marca Havervast, que me enviaron. Y la verdad es que me está gustando un montón. Así que estos van a ser los productos que utilicemos hoy. No me traje todo, 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 porque al final para estar aquí dos semanas tampoco iba a venir súper cargada. Pero bueno, me lo traje casi todo. Me traje el shampoo, el acondicionador, la mascarilla, el exfoliante capilar, el spray para volumen y crecimiento y protector del calor y el bálsamo para ponerme después, una vez que ya tengo el pelo lavado. Así que vamos a coger todo esto y vamos a ir al baño para poder lavarme el pelo. Por cierto, tenéis un descuento con el código Garacy20. Os dejaré el link en la cajita y el código por aquí, Garacy20, para que tengáis un descuento en la web. Así que venga, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdonadme de verdad por los planos en este vídeo, pero es que la casa cuéntame, no tengo trípode, nada ayuda. Pero bueno, me perdonáis. Nada, ya estamos vestidos, me voy a poner un poquito de hidratante facial y vamos a secar el pelo. Lo que me gusta mucho del serum para pestañas de esta marca es que si no te maquillas puedes utilizarlo de día. Y para mí eso es un punto muy positivo porque por la noche intento utilizarlo siempre, pero sí que es cierto que hay días que por lo que sea o estás muy cansado o se me olvida. Somos humanos al fin y al cabo, ¿no? Entonces para mí poder utilizarlo por el día si no me voy a maquillar me deja las pestañas como un poco más peinaditas y al ser transparente no me da ningún aspecto de maquillaje ni nada, pero sí que me hace como un ojo un pelín más bonito y a mí me gusta el poder utilizarlo por la mañana. Hay otros serums que te dicen específicamente que solo puede ser de noche, pero esta marca te dice específicamente que puedes utilizarlo de día si no te maquillas. También se ponen las pestañas, o sea, perdón, de las tejas y oye, pues es una manera también de llevarlas un poquito peinaditas y yo pues no me lo pongo todas las mañanas, si me lo he puesto por la noche no me lo pongo, pero bueno, yo os he dicho que anoche nos acostamos tarde y demás y mi rutina de skincare quedó en el olvido. Así que bueno, me lo pongo hoy y listo. Perdonadme por los ruidos, pero bueno, esto es un pueblo y el que no está podando está pasando la sierra, el que no está haciendo algo con madera y el que no está... Entonces siempre hay ruidos. Yo la verdad estoy muy contenta con la marca. Ya os conté que además tomo dos más días diarias y la verdad es que yo estoy muy muy contenta. La verdad es que sí. Ya os sigo contando más en septiembre cuando ya llevé los tres mesecitos probándola porque ahora llevo cerca de dos. Pues ya os contaré mis impresiones y todo, ya definitivas. Pero de momento la verdad es que muy bien. Voy a utilizar el spray de raíces. Este es para volumen y para elixir, para el crecimiento y eso. No me gusta echar mucho porque no soy yo muy de abusar de los productos, pero un poquito. ¿Sabéis que el secador que yo uso es el Helios de GHD? Para mí el mejor secador que probamos sin duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya por último nos vamos a poner el bálsamo. Voy a coger nada un pelín. Lo voy a extender entre las manos para que no tenga luego exceso. Y ya de medios a puntas extendemos. ¡Y listo! Ya estamos listas para empezar el día. ¡Gracias! 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 Esta es la descripción gráfica de distraerse con una mosca. Tengo un cacho moscardón aquí. No sé si se ha ido. No, no se ha ido. Está aquí. Mirad el cacho moscardón. Hace un ruido. A esto se le llama distraerse con una mosca. ¿Qué os parece? ¡Ostras! Es que no soporto ese sonido, ¿eh? ¿Cómo lo he hecho? Bonito, vete, cariño. Vete con tus amiguitos. ¿Dónde estás? Vete con tus amiguitos ahí a los árboles, al monte, a la vida. ¿Dónde estás? Estás ahí. Estás ahí. Aquí seguimos, chicas. Voy a ponerme aquí que yo creo que me da mejor la luz. Son casi las dos de la tarde y aquí seguimos ahora con los principios de conducta de principios éticos del trabajador público. De verdad. Estoy un poco... saturada. Al final, son muchas incertidumbres. Sabéis que yo soy una persona bastante ansiosa en ese aspecto de easy, 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 easy. Y estoy como venga a darle vueltas ahí si no entro y si me mandan a Murcia y si... Mira, hay una avispa. Y si... No consigo entrar y si me suspendo y si la nota me vuelvo a quedar a cuatro décimas como el año pasado. A cuatro, bueno, a cero cuarenta. Yo qué sé. Estoy venga a darle vueltas a la cabeza, venga a darle vueltas a lo que puede pasar y estoy bastante agobiada. Estoy bien, pero sí que le estoy dando vueltas al tema y me está un poco costando. Al final, jolín, han ampliado el temario, son cuatrocientas hojas más. Cuando tú ya tienes un temario controlado y te ves como que, bueno, vale, me quedan un ocho y medio, pero bueno, son cero cuarenta de la nota que ha sido la nota de corte, no es mucho, el año que viene puedo entrar y ahora te encuentras con esto, cuatrocientas hojas más, otra vez vuelta, no sé, me veo un poco agobiada, un poco desmotivada. Estoy nerviosa, pero bueno, vamos a seguir como estoy haciendo, intentando hacer todo lo posible, intentando dar lo mejor de mí y lo que tenga que ser, será. Y por ahí dicen que lo que es para ti aunque te quites y lo que no, aunque lo intentes o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, si tiene que ser para mí, será y si no, pues será que algo mejor me está esperando. Pero bueno, sí que estoy un poco saturadilla, estoy bien, estoy tranquila porque estoy tranquila conmigo misma en el esfuerzo que yo estoy haciendo, pero bueno, pues tengo, ya sabéis, los típicos nervios de una oposición, la típica presión, es duro, al final también tener una relación a distancia es complicado, todo se hace más difícil, pero bueno, poco a poco todo se va también un poco entrando en su cauce y bueno, pues poco a poco, ¿no? Al final también tenemos la suerte de David y yo de que al final el veranea en un pueblito aquí al lado del mío, son cinco minutos en coche, entonces eso también nos posibilita porque claro, al final estando fuera todo el año, cuando estás cerca tienes que dividir tu tiempo entre amigos, familia, entonces claro, si yo estoy en un pueblo veraneado a tomar por saco, él está con la familia, sería más complicado, pero bueno, podría yo renunciar a venir al pueblo, lo que pasa es que también aquí está mi familia, a los que vienen en Portugal pues les veo poco, entonces bueno, pues sí que es cierto que al final el hecho de que obviamente si no viviéramos, si no veraneásemos al lado nos apañaríamos para vernos y para hacerlo juntos y estaríamos pues un tiempo con él, un tiempo con él en esto, pero bueno, de esta manera no tiene ni que renunciar a amigos, ni tiene que renunciar a familia, ni yo tengo que renunciar, ni tenemos que renunciar uno al otro que ahora mismo es lo que menos queremos, ¿no? Al final ahora mismo podemos dormir juntos cada día y yo eso lo valoro un montón, lo valoro un montón porque al final en el día a día pues estás rodeado de gente, bueno yo la verdad es que trabajo sola, estudio sola, entonces me rodeo poco de gente, la verdad paso bastante tiempo sola que no es un problema para mí, pero es así, entonces en el día a día al final estás ocupado, estás con tus estudios, con tus cosas, pero yo creo que cuando llega ya el momento de parar, de descansar, ya has terminado de trabajar, de estudiar, ya la casa está limpia, me he dejado una marca en el pelo de haberme puesto esto, cuando yo creo que ya es el momento de parar, ahí es cuando realmente echas de menos a la persona que quieres, no es como que ya en ese momento en el que ya te relajas, en el que ya el día es para ti, es cuando realmente más no das la falta porque es cuando realmente tienes tiempo de parar y yo poder dormir con él cada día, para mí eso es un regalo muy grande, que sé que muchas personas que lo tienen de por sí porque no tienen relaciones a distancia o tal, quizá no lo valoren, pero poder dormir cada día con la persona que quieres y levantarte todos los días con ella y poder darte un beso antes de irte a trabajar o poder despedirte todas las noches, buenas noches cariño en persona y no por un teléfono es un regalo muy grande. Tener una discusión y poder arreglarla en persona y no por teléfono, haber tenido un mal día y poderle dar un abrazo a tu pareja cuando llegas a casa, haber tenido un buen día y poder celebrarlo con él se hace muy difícil, se hace muy difícil y es una cosa que también a mí me está ya sobrepasando bastante. Es que estas cosas las he contado en el Instagram del arte de guardar, en el Instagram de la tienda que pusimos de métodos de ahorro y eso, del método del ahorro con sobres. Pero... Bueno, aquí creo que no he hablado hace tiempo de manera tan personal, ¿no? Y ya que estamos haciendo un blog, pues me apetecía un poco contaros mi situación actual. Estoy bien, pero he estado bastante sobrepasada con el tema, ya os digo, oposición, trabajo, el arte de guardar, estudiar y la relación a distancia. Hay mucha gente que dice relación a distancia felices los cuatro, yo no lo creo. Yo tengo una confianza plena en él y creo que él tiene una confianza plena en mí, pero para mí el problema de la distancia no es la desconfianza ni muchísimo menos. Para mí el problema de la distancia es la ausencia. Es la ausencia. Para nada es la desconfianza. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Voy a seguir estudiando un ratito que ya para las tres o así vendrán mis padres y los tres niños a comer y quiero poner la mesa y eso. Luego después de comer le he prometido a Anne que vamos a jugar un juego de mesa a ver si os grabo un poquito. Es de Pressing Cuts, no sé, ha salido del garaje, no sé, ahí hay un montón de juegos, pero realmente es guay porque es como de estrategia. Es como que tú tienes un cinturón de oro de Pressing Cuts y lo tienes que proteger tienes como digamos muñequitos, peones, fichas que tienen un valor, las fichas más altas se comen a las más bajas, entonces pues tienes que comerte como proteger a la reina digamos en el ajedrez pero obviamente con los movimientos mucho más simples tipo las damas no sé, está entretenido y me ha dicho que quería jugar y he dicho venga, vete con los etites al pueblo y eso y luego después de comer jugamos. Así que nada, voy a seguir voy a seguir estudiando pero bueno os quería poner un poco al día de mi vida, de mi situación y eso y que nos vemos en un ratito. Ya tenemos la mesa lista para comer el juego preparado para jugar con la niña pero se ha volado todo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí ratona? ¿Estás esperando a que vengan los niños? ¿Sí? Estás al fresquito aquí ¿eh? Hace un viento hay solete pero hace bastante viento la verdad así que nada ya son las 7 y pico en la tarde y vamos a ir a dar un paseito creo que va a llover así que nada iremos a cambiarnos de ropa ¿verdad mi amor? iremos a ponernos ropa larga yo voy de largo pero las niñas y el niño van de corto así que iremos a ponernos ropa larga y nada iremos a tomar algo en este pueblo no hay mucho más que hacer tenemos dos bares quiero decirte antes había más pero bueno están de obras esto lo otro total así que tres bares ahí ahora mismo así que iremos ¿qué mi amor? iremos a tomar algo y después cenaremos yo no sé si grabaré mucho más igual esta noche la cena y ya está porque como no quiero sacar a los niños y eso pues así que nada que luego os enseña la cenita voy a hacer unas ondas chicas que me he lavado el pelo y parece que lo tengo lavado desde hace 7 siglos así que vamos a hacer me ha quedado como la onda del boli que yo he puesto ahí en el pelo así que vamos a hacer unas ondas así con la plancha rápidas que se me caerán según llegue al portal pero bueno aunque sea para darle al pelo un poquito de forma y que no se me quede con la forma del boli mi nombre suena bien con tu apellido estoy esperando estoy esperando que me ayudes a poner estos pantalones que son míos me los he intentado poner y no me pido pero no estaba grabando un vídeo sí y entonces chicas os dejo porque aquí no se puede grabar nada uno que necesite ir al baño el otro que los pantalones la otra que sale en el vídeo de verdad la perra que quiere beber agua del bidé esto es una casa de locos así que nada os dejo bienvenidos al concierto gracias por estar aquí no estoy no no no